Se nos ha autorizado desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos el comienzo de clases de manera presencial. Las mismas solo están autorizadas para los alumnos desde los 12 años en adelante y con grupos reducidos, con un límite de horario de hasta las 18 horas. Bueno, desde ya con un estricto protocolo de higiene y distanciamiento como corresponde. Bueno, en mi caso hice una consulta con los grupos de padres y los profesores que me acompañan. La mayoría opinó que deberíamos preservar y priorizar la salud en este momento crucial, por lo cual decidimos por un tiempo más seguir con la modalidad de plataforma Zoom manejándonos virtualmente. Bueno, eso son lo que te puedo comentar más o menos en cuanto a mi realidad hoy, digamos. Gracias. 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 Gracias.